Hola, hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un video sobre Isabel Vlogs y su ciudadanía estadounidense. Y es que en su último vlog, ella misma nos confirma que muy pronto hará el examen para convertirse en ciudadana estadounidense. Ya lo puse yo nervioso. ¿Tú te lo sabes? Yo me lo tengo que aprender porque me lo van a preguntar. En mi examen de ciudadanía. Yo me lo tengo que aprender porque me lo van a preguntar. En mi examen de ciudadanía. Bueno, pues ahora sí ya sabemos el por qué Isabel estaba tan esmerada tomando cursos intensivos de inglés. Legalmente ya va a ser una gringa gringa, aunque tenga el nopalazo en la frente. Dijeran por ahí. Espero les haya gustado este video. Suscríbanse a mi canal. Gracias. Adiós.